Hola, soy Jorge de RF Elements y hoy hablaremos sobre la relación frontal posterior. Pero antes de empezar, haz clic en me gusta, comenta o considera suscribirte a nuestro canal y serás el primero en saber cada vez que lancemos un nuevo episodio. Una importante organización de ingeniería define la relación frontal posterior de la siguiente manera. Es la relación entre la directividad máxima de una antena y su directividad en una dirección específica hacia atrás. ¿Se pregunta qué significa esto en el lenguaje humano? Echemos un vistazo. La relación frontal posterior indica qué tan fuerte es el lóbulo posterior en comparación con el lóbulo principal. Aunque el lóbulo posterior, como cualquier otra radiación fuera del lóbulo principal, se considera un lóbulo lateral, recibió un nombre específico porque irradia precisamente en la dirección opuesta a la del lóbulo principal. Una vez que conocemos el patrón de radiación de una antena, la relación frontal posterior es la diferencia entre la ganancia del lóbulo principal y la ganancia del lóbulo posterior. En la vida práctica, el lóbulo trasero no necesariamente apunta exactamente hacia atrás debido a imperfecciones de fabricación y diseño. Por lo tanto, la relación frontal posterior a menudo se define como la ganancia del lóbulo principal menos la ganancia del lóbulo lateral más fuerte dentro de un ángulo de más o menos 30 grados alrededor de la dirección hacia atrás. Los fabricantes de la industria WISP a menudo afirman que una buena relación frontal posterior significa que una antena es adecuada para una colocación densa. Esto simplemente no es cierto. En realidad, el lóbulo posterior es solo uno de los muchos lóbulos laterales que suelen tener las antenas que se utilizan en la industria WISP, lo que lo hace en gran medida irrelevante. Además de eso, el tamaño de los lóbulos laterales cambia con la frecuencia, lo que degrada aún más el valor práctico de la relación frontal posterior como medida del rendimiento de los lóbulos laterales. En áreas de baja interferencia, una alta relación frontal posterior no es importante porque para empezar, no hay interferencia que pueda dañar una red inalámbrica. En áreas de alta interferencia, la relación frontal posterior también es irrelevante. Esto se debe a que el resto de los lóbulos laterales aún recolectan la interferencia que daña una red inalámbrica al aumentar el piso de ruido con el que funciona la radio. Las otras antenas con lóbulos laterales que se utilizan en la industria WISP disminuyen cualquier beneficio que supuestamente aporta la alta relación frontal posterior. Una verdadera medida del rendimiento de los lóbulos laterales es la eficiencia del AS. Si quieres saber más sobre la eficiencia del AS, mira nuestros videos anteriores haciendo clic en el enlace de la esquina o en la descripción de este video. Un buen ejemplo de antenas sin lóbulos laterales son los sectores HORN de RF Elements optimizados para redes WISP de 5 GHz en áreas de alta interferencia y alta densidad de clientes. Si consideras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o bien un comentario. Gracias por ver el video.